qué tal compañeros en esta canción vamos a ver cómo se pone a tiempo lo que es una mitsubishi outlander con un motor 2.4 vamos a observar cuáles son las marcas de tiempo cuál es el procedimiento para instalar lo que son las bandas en esta ocasión este vehículo cuenta con dos bandas de distribución una que mueve lo que es balanceadores y la otra que mueve ya lo que es la distribución que sería en grane de árbol cigüeñal y poleas locas vamos a ver primero la colocación de la primer banda interior y los puntos de marca para sincronización de mí de esta misma entonces vamos a la parte inferior del vehículo y vamos a observar cuáles son los puntos para poderla para poderla sincronizar correctamente aquí estamos en la parte inferior y lo primero vamos a observar lo que es el engrane del cigüeñal este engrane trae lo que es esta marca debe de coincidir con esta otra de lo que es la base aquí observamos lo que es el tensor de la misma banda y observamos lo que es este balanceador ese balanceador va con este triangulito la marca a las 9 con la ranura de lo que es la bomba de aceite ahí va a coincidir para poder colocar ese balanceador en su punto se ajusta por medio del tensor y ponemos lo que es el engrane del cigüeñal igual en su marca aproximadamente da a las 11 punto del reloj y esa va a ser la colocación de la primer banda interior de distribución entonces ahorita vamos a colocar lo que es la segunda banda agarrando lo que son tensores aquí cuenta con otro balanceador también vamos a ver cuál es su posición y continuamos entonces vamos a colocar lo que es la banda exterior de distribución entonces aquí ya fue lo que colocamos lo que es la banda exterior de distribución y el engrane del árbol la marca la vamos a encontrar aquí a las 12 comparando con el reloj y el perno del árbol agarrando el engrane también vaya a las 12 aquí también podemos observar una ranura en lo que es la tolva y esa va a coincidir con la ranura de lo que es el engrane del árbol aquí no hay pierde aquí nada más le instalamos a las 12 y listo ahora vamos a ver el procedimiento para poner a tiempo el otro balanceador y el cigüeñal aquí vamos a ver lo que es la polea loca y el otro balanceador el otro balanceador igual tiene aquí una marca va a coincidir con esta marca que tenemos aquí en la bomba de aceite debe de coincidir lo mismo pasa lo que es aquí en el cigüeñal observamos lo que es esta muesca que viene en el engrane debe de coincidir con esta otra aquí si lo notamos también está alineado en esta ocasión tenemos lo que es un tensor de lápiz metemos el perno lo sacamos y es cuando ya tensa también podemos tensarlo aquí por mediante la herramienta y apretarlo por la llave 9 16 o 14 milímetros ya poniendo lo que es esta banda ya nos da punto muerto lo que es el cigüeñal y en el pistón número 1 y listo y así es como vamos a poner a tiempo este vehículo que es una mitsubishi outlander con motor 2.4 si les sirvió el vídeo también me gusta y no olviden suscribirse para más contenido gracias gracias